Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Pensé que en las tinieblas Cristo exaltado está Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Pensé que en las tinieblas Cristo eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Pensé que en las tinieblas Cristo exaltado está ¡Aleluya! ¡Aleluya! Increíble, intensible, yo solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, y yo solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, y yo solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, y yo solo tú. Vida, tú eres increíble, imposible, y yo soy tú, soy tú. Tú eres increíble, imposible, y yo soy tú, soy tú. ¡Azá! Vida, tú eres increíble, todo poderoso, y yo soy tú, eres increíble, todo poderoso, y yo soy tú. ¡Increíble! Si se me siquiera es Cristo, ¡exactado está! Y yo soy tú, solo tú, tú eres increíble, imposible, y yo soy tú, solo tú, tú eres increíble, imposible, y yo soy tú, solo tú, tú eres increíble, imposible, y yo soy tú, solo tú. ¡Increíble! 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 ¡Increíble!